Beto y Uber hermanitos Un día salieron del rancho con rumbo a Estados Unidos Dejaron de sembrar mota y cargar cuernos de chivo Para buscar la fortuna han rifado su destino Saben trabajar la tierra y montar malos caballos Si se trata de palenques, Uber es el indicado Uber pone la navaja y Beto retiene al gallo Uber, Beto y custodio Y su muñado Leonel tienen gallos y caballos Y buenas trocas también Y si hablamos de mujeres, les gustan más que comer Si alguien quiere jugar gallos y quiere ser retador No importa si es en Chicago, México y Nueva York Un derbín o una tregua, se la juegan, sí señor Saben trabajar la tierra y montar malos caballos Si se trata de palenques, Uber es el indicado Uber pone la navaja y Beto retiene al gallo Proven Maar el tema del señor El maraj曾idea 얼굴 frame loachuje buscar a casa e day Comunicada Es el tema de laiembre Gracias.